Se me ocurrió hacerme una pregunta, simple curiosidad. ¿Cuál es más rápido, el caracol o la babosa? Como saben, estos animales son muy lentos. Entonces, aceleramos la velocidad del video para que sea más rápido y más divertido. La pista la hice en el patio de mi casa. El caracol parece que no sabe siquiera hacia dónde ir. Y la babosa parece más adelantada, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? Mi tío dice, los últimos serán los primeros cuando va mal a su equipo de fútbol. ¿Qué es esa baba que dejan cuando arrastran? Es un poco asqueroso, pero es natural en esos animales. ¡Uy, mira la babosa! Está medio perdida y se salió de la pista. ¿Quién diría que el caracol podría dar vuelta al resultado? Lento, pero seguro. Esa es la respuesta a mi pregunta. Una pregunta que traje hasta Nickelodeon, por simple curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias!